Música 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 Desde el día te vi la cara sonrida Ahora te la veo limpiecita Pues que tu marido será mi vida Para que te vea más bonita Pues que no será tu marido Ya te limpia la canción No me importa, no me importa En tu cara muy bonita Si guía Música O la casa sea mejor Música Y el marido La cinta es la que no me voy Música 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 La guita, la jajaja, no importa, 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 no importa. Solo una gente aquí, por la cara social de amor. No se te pierde, no me voy.